La F-150 2022 de Ford viene con una lista formidable de actualizaciones prácticas y de lujo con respecto a la generación anterior 2021. La F-150 está disponible en una variedad de acabados que van desde lo más básico hasta lo más lujoso. En la parte delantera es clave para un diseño moderno y futurista. Las barras de luz se extienden por la parte delantera y trasera del vehículo, lo que lo hace parecer un poco más futurista. Los faros delanteros y traseros tienen su propia forma y la iluminación de la zona exterior rodea la pícap. También hay luces en el maletero delantero y en la cama. La regía cromada oscurecida, que coincide con el cromo en la línea de la cintura, está unida al capó. Las ruedas tienen un diseño bisaleado aerodinámico y vienen en tamaño de 18, 20 y 22 pulgadas. La nueva F-150 2022 obtiene dos motores totalmente eléctricos, uno en cada eje. Funciona con un paquete de baterías de iones de litio, refrigerado por líquido para una potencia de 560 caballos y 775 libras-fe de torque. La autonomía eléctrica puede ser de hasta 480 kilómetros. Todos los F-150 2022 vendrán con tracción en las cuatro ruedas y cabina doble. La aceleración es sorprendente, al ser un vehículo eléctrico, tiene un torque mayor al de un vehículo normal a gasolina. La aceleración de 0 a 100 lo hace en tan solo 4 segundos. Está diseñado para trabajar y en el uso en ciudad. El F-150 2022 podrá transportar hasta 2.000 libras de carga útil, con las ruedas de 18 pulgadas y la batería de rango estándar. Con la batería de rango extendido y el paquete Max Traylor, los modelos XLT y Lariat estarán clasificados para remolcar hasta 10.000 libras. La última tecnología de remolque de Ford, incluidas las básculas a bordo y la función de asistencia al conductor con manos libres para ayudar mientras retrocede o engancha remolques. Otra novedad bastante obvia, como ya no ofrecerá un motor bajo el capó, contará con un maletero delantero con cerradura, drenable y resistente al agua con 14 pies cúbicos de espacio de almacenamiento, que está clasificado para transportar hasta 400 libras. La F-150 2022 también luce con un nuevo estribo aerodinámico alargado. En el interior de la pick-up estrella de Ford se incluye un sistema de gran tamaño de información entreteniendo con pantalla táctil de 12 pulgadas, con el último software en tecnología. Pero los modelos Lariat y Platinum vienen con una pantalla aún más grande de 15 pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto, navegación en el tablero y un punto de acceso a Wi-Fi. Son todos estándar. Ford ofrecerá dos sistemas estéreo premium opcionales diferentes, uno con 8 altavoces para el Lariat y otro con 18 altavoces para el Platinum. El F-150 de Ford ofrece cuatro modos de manejo. Ofrece el normal, el modo deportivo, el modo todoterreno y el remolque y transporte. Las cámaras brindan una vista de 360 grados. También hay cámaras de caja y accesorios. Cada F-150 2022 vendrá de serie con frenado automático de emergencia, con detección de peatones, monitores de punto ciego, con alertas de tráfico cruzado y asistencia para mantenerse en el carril. El control de crucero adaptativo y el sistema de asistencia al conductor manos libres de nivel 2 de Ford. Ford dice que la pick-up ofrecerá dos tamaños de paquetes de baterías diferentes. El paquete de rango estándar afirma tener un rango de autonomía de 370 kilómetros y el rango extendido, que es opcional en todos los modelos excepto el Platinum, tiene un rango de manejo de 480 kilómetros dicho anteriormente. El precio del nuevo Ford F-150 2022 Lifetime es de $41.700.